Una película de terror, muy distinta a las normales. El legado del diablo es la película de la que hablaremos hoy. Hola, soy Diana Flor y esto es Cine 593. El legado del diablo, una película aclamada por los puristas del cine, pero destrozada por el público que sale de la sala. Casi todos decepcionados porque esperaban algo diferente a lo que vieron. Esta película tiene una trama complicada de entender. Inclusive en la primera hora, es más un drama que una película de terror. Habla de una familia que pierde su matriarca y esto desencadena una serie de eventos. Cosas extrañas y paranormales empiezan a suceder alrededor de ellos. Esta es una de las pocas películas que responden más a lo que quiso interpretar el director que a lo que piden los grandes estudios. Es por esto que todo se mueve de manera muy lenta para construir cada personaje. Para después empezar a dar miedo al espectador. El problema es que el miedo jamás llega. Es justamente por esto que la gente que ya vio la película alrededor del mundo se queja porque nunca se asustó. Y lo peor es que dura más de dos horas. El legado del diablo es una película que demanda mucha paciencia para el espectador que espera muchos brincos, saltos, sustos como en las películas tradicionales. Ya que es una película que te va a atrapar por el suspenso y el misterio de los personajes. Es por esto que yo al legado del diablo le doy... Creo que mejor voy a tener que esperar para no pelearme con los puristas del cine. Si pensabas que ibas a ver una película que te iba a hacer brincar de tu asiento, pues te equivocas. Esta no es una de esas. Y como siempre lo digo, si quieres ir al cine, bajo tu propio riesgo. Esta vez quiero que me cuentes qué tal te pareció a ti. Voy a leer personalmente los comentarios y te los voy a responder. No te olvides de compartir este video para que cada vez seamos muchos más. Estamos en redes sociales como Cine593, en Facebook y en Twitter. Menos mal existe Canguila en el cine. Nos vemos. Besos. Bye. Trabajo. Una película muy... ...puesada por los que salen del público. Por los que salen del público. Esta cinta tiene una trama muy completa. Trabajo.